En mi corazón, al cual tú perteneciste Y no sé por qué te fuiste Tu significación ¡Sigue! En mi corazón, me diste tú Por eso nunca te llevo arriba ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Por amarte, por desviarte! ¡Por amarte, por desviarte! te va a dar aprovechar. ¡ğanel! ¡Nos vamos a ver! ¡Alguien! ¡Lija! ¡Isto! ¡Diesa! ¡Raja! ¡Volpa! ¡Presente! Y, los básicos del ingeniero de Gabriel Gallego Borrindo de Coincinto Nacional ¡Hummo para la Espovia Política! y su título se regala ¡Hey! ¡Aquí está el ganador! ¡La fecha de la actividad! ¡Y el gobierno nacional! ¡Ahí ya está! ¡El pueblo de México concluyéndose! ¡Aquí está el ganador! ¡Hasta el ganador, el rey David! ¡Hoy por ser día de tu santo! ¡Te las cantamos así! ¡A ver, venga vosotros! ¡Despierta, mi bien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pasareños cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Arriba el santo! ¡Arriba los bonitos hombres! ¡Venga los bonitos hombres! ¡Te linda, vengo a saludarte! Pedimos todos conjuntos y placer a felicitarles El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la clave del bautismo cantaron los mis señores La vieja está creciendo y a la luz de Dios Levántate de tu cara y es que ella amaneció ¡Viva el santo! ¡Dios poños! ¡Viva el santo! ¡Viva el santo! ¡Viva el santo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el santo!